El pasado jueves, Tiempo y Espacio le presentó información relacionada con un ex servidor público, perteneciente a la Secretaría de Bienestar, que tras ser denunciado en enero por el delito de acoso sexual en contra de un adolescente, se separó de su cargo en la dependencia federal. Sin embargo, tras una consulta realizada en el sistema perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, este arrojó que sigue cobrando casi 30 mil pesos mensuales. Ante ello, y en derecho de réplica, el aludido se puso en contacto con Tiempo y Espacio, exponiendo el recibo correspondiente a la liquidación que le entregó la Secretaría de Bienestar el pasado 25 de enero de 2020, fecha en la que, según afirmó, se separó voluntariamente de la dependencia ante los señalamientos en su contra. Este, de acuerdo al observado, muestra el pago por los 24 primeros días del mes de enero, remuneración correspondiente a sus servicios de honorarios que percibía a través de la dependencia. Aunque prefirió que no se realizara una entrevista videograbada, el señalado confirmó a tiempo y espacio que el procedimiento judicial por la denuncia en su contra por el presunto acoso de una jovencita de 16 años en el Cebetis número 89 sigue en marcha en la Fiscalía General del Estado, pues el caso se desestimó en la Fiscalía General de la República a raíz de que su contrato no lo convertía en un funcionario federal. Añadió, además, que el hecho de que la Secretaría de la Función Pública arroje que sigue cobrando se debe a un presunto error de actualización, toda vez que señala que él realizó una consulta con personal de la dependencia y le informaron que la información corresponde a diciembre del año 2019 y no a la que refiere la consulta en cuestión. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.